Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Filipenses 2, 6 y 7 Jesús vino a cumplir una misión en dos dimensiones, proclamar las buenas nuevas del Evangelio y ministrar a los necesitados. Es por eso que para llegar a la gente y ponerse en el lugar de ellos, tomó la forma de hombre, despojándose de la gloria divina y hecho semejante al humano. Para familiarizarse con las pruebas que le acosarían. Por eso es nuestro mediador e intercesor delante del Padre. El ser glorioso amó tanto a los pobres pecadores que tomó sobre sí la forma de un siervo para sufrir y morir en favor de los hombres. Jesús pudo haber permanecido a la diestra de su Padre, con la corona real en la sien y vistiendo las ropas reales. Sin embargo, escogió cambiar las riquezas, el honor y la gloria del cielo por la pobreza de la humanidad. Y su posición de alto mando por los horrores del Getsemaní y la humillación de la agonía del Calvario, se hizo varón de dolores y experimentado en quebrantos para, mediante el bautismo del sufrimiento y muerte, purificar y redimir un mundo culpable. John Maxwell, hablando de los elementos de éxito en una empresa, menciona un estudio entre 16.000 ejecutivos. Se encontró que el 13% eran triunfadores. A estos ejecutivos les caracterizaba lo siguiente. Trataban bien a la gente, se llevaban bien con ellos en el trabajo y eran sensibles a sus necesidades. Por otra parte, Dylan, un niño de 6 años, estaba preocupado por su amigo Jonah, de 7, quien sufría una terrible enfermedad y sus padres no tenían dinero para hospitalizarlo. Llevó a cabo la idea de hacer un libro para recaudar fondos y ayudar a su amigo. Él mismo lo escribió e hizo los dibujos. Le puso chocolate y en la portada mencionó que quería ayudar a su amigo con la venta de ese manuscrito. En poco tiempo, Dylan recaudó 200.000 dólares. Las dos referencias anteriores nos sirven para reflexionar en la importancia de tener cuidado y empatía hacia los demás. Ahora, vayamos un poco más lejos. Jesús dio su vida por nosotros, a quienes considera sus amigos. No escatimó nada para salvarnos y hoy quiere entrar en nuestros corazones sin reservas. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazó tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. ¡Gracias!